Gracias, así es. Muy buenas tardes. Los retrasos en la reforma a la ley de partidos políticos y de régimen electoral son de las mayores preocupaciones de participación ciudadana. Participación ciudadana apuesta a la fortaleza del pueblo dominicano que ha demostrado capacidades para salir adelante en las peores circunstancias. El movimiento cívico criticó la falta de voluntad de las organizaciones políticas para lograr la reforma de estas leyes. Aunque valoran los avances de la lucha contra la corrupción, también condenan que se ha ralentizado principalmente por la lentitud con la que los tribunales han llevado las audiencias y sentencias que han acabado sin condena. Los expedientes presentados y a enfrentar los intentos de evadir la justicia por parte de los imputados que cuentan con recursos más que suficientes para obstaculizar los procesos. Sin embargo, cuatro sentencias en casos de corrupción han creado la inquietud de que los tribunales dominicanos no están a la altura del reclamo nacional de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Participación Ciudadana ve avances en el tema económico que a pesar de las dificultades originadas en el exterior, este sector proyecta un crecimiento de un 5%. Y no descuidar lo que es el tema de la pobreza, el tema que tiene que ver con los elementos sociales, problemáticas que tenemos a nivel de la educación, de la seguridad social, que son temas fundamentales y que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. También respaldaron las políticas migratorias del gobierno y el derecho del Estado Dominicano de cumplir con la ley siempre y cuando se haga en el marco del respeto de los derechos humanos. Otro dato reflejado en el informe de participación ciudadana es el de la inseguridad ciudadana. Dicen que la ciudadanía tiene temor de salir a las calles. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.